Tío de mi vida, en estos días se habla mucho sobre la noticia del sumergible Titán. ¿Siguen las investigaciones de la implosión del sumergible Titán? Donde lamentablemente cinco personas perdieron la vida explorando las profundidades del océano buscando los restos del Titán. Pero hoy no vengo a hablar de eso. Hoy vengo a hablar de 32 cubanos, 32 balseros que salieron desde Cárdena, Playa Larga, Matanzas y todavía no se sabe nada de ello. 32 cubanos que salieron buscando las tierras de libertad y hoy en día están desaparecidos. En la madrugada del 3 de enero salió una embarcación desde Cárdena, Matanza, exactamente por Playa Larga. La embarcación tenía cinco tanques de cada lado, medía 7 metros con 20 de largo y 2.5 de ancho y era impulsada por un motor de camas. La embarcación estaba pintada de color azul y tenía un cartel amarillo mostaza que decía el regreso de los hijos de Dios. Así con estas características los 32 cubanos emprendían una de las rutas más peligrosas para llegar a los Estados Unidos de América buscando la libertad. De Playa Larga en línea recta hasta los calles de la Florida de aproximadamente 110 millas. Más o menos un poco más de 170 kilómetros, casi 180 kilómetros. Aunque le estoy hablando de distancia, que en el mar y en la tierra son los mismos, en el mar es mucho más complicado transitarlo. Se reventó y al reventarse el otro muchacho que venía con nosotros cayó al agua. No lo pudimos rescatar y murió. Después de eso estuvimos cuatro días a la deriva. Ahí a ver qué pasaba con la vida de nosotros. Y ahí fue cuando perdí a mi niño porque cuando se reventó la balsa perdimos toda la comida y el agua. Y mi niño se designa todo, también mi niña, también yo. Pero bueno, el que menos pudo contar fue él y en los brazos míos murió. 170 kilómetros que lo recorres en tierra en X cantidad de tiempo, en mar posiblemente te tardes cinco veces más. Por temas del oleaje, sabemos cómo se comporta el mar y más en unas embarcaciones que no son profesionales, ni fabricadas por expertos, sino son embarcaciones hechas por el mismo cubano, con tanques, con hierros, con madera, con cosas para flotar, que no están de ninguna forma específicamente listas para ese tramo de navegación. En otras palabras, hay que tener cosas para tirarse al mar de esa forma. Miles de cubanos han tratado de hacer esta ruta y algunos han llegado a los 7, 10 días, algunos al mes y otros a los meses. Pero de donde salió esta embarcación no puede ir de línea recta hasta los Cayos de la Florida. Tienen que coger un poco hacia la derecha para tocarse con Cayos Blancos y de ahí coger un poco hacia la izquierda para llegar a los Cayos de la Florida. Y a esto para llegar se le suman 20 o 30 millas más. El motor cambió el curso, el trayecto. Yo vi morirse a uno delante de mí que le dio un ataque de pánico. Mi amigo se me perdió así casi que de la nada después de haber nadado como 4 kilómetros con él al hombro. Los demás nadaron para otro lado, pero supongo que no hayan aguantado tampoco. Por las condiciones físicas que teníamos, las condiciones de salud que teníamos. Yo en ese viaje bajé, o sea, perdí alrededor de 13 kilogramos de peso. Y es que al amigo lo perdió mientras pedía ayuda a un catamarán. El hombre estaba sentado en la prueba del barco, sentado así muy diplomáticamente y el hombre, cuando yo le grité auxilio, el hombre simplemente viró la espalda y siguió su camino. ¿Qué sentiste en ese momento? Ya, sentí que me moría. Pues nada, viré para atrás a buscar a mi amigo y ya en ese momento no lo vi más. Hay muchos cubanos que han emprendido la travesía por el mar, lo han deportado, han ido por frontera, han llegado. Y dicen que la ruta más peligrosa para llegar a los Estados Unidos no es la de Latinoamérica, sino la del mar. Y no es secreto para nadie que tirarte al mar para llegar a los Estados Unidos desde Cuba es un 50% de vida, 50% de muerte. Se conocen muchas historias sobre cubanos que han emprendido esta ruta. Fue en el 2021, donde se encontraron dos hombres y una mujer en los callos de la Florida, en una isla desierta. Y fueron rescatados a los 33 días, 33 días de infierno, sin agua, sin comida y sin la esperanza de ser rescatados. Aunque no sé si fueron deportados o todavía están aquí en los Estados Unidos. Y una de las historias más conocidas de los cubanos fue sobre el reguetonero Elvis Manuel, donde desapareció en el mar. Elvis Manuel que tan solo con 18 años perdió la vida en el mar. A continuación les voy a mencionar algunos de los nombres de los balseros desaparecidos. Carlos Romel Terras Arencibia. Noralvis Álvarez Flores. Ailet Caridad Capote Álvarez. Una niña de 8 años. Ernesto Rodríguez Méndez. Roilán Rodríguez Díaz. Roberto Riquelme Anaya. Israel Pineda Riquelme. Dairis Rosa Morales Pérez. Ridelquis Romero Romero. Entre 23 personas más. Estos últimos dos que mencioné, Dairis y Ridelquis, los familiares se pusieron en contacto conmigo y me dieron parte de la información que hoy les estoy mostrando aquí. Hace 6 meses más o menos estos balseros están desaparecidos. Los familiares de aquí de los Estados Unidos, muchos han tratado de comunicar con las agencias de migración en la Florida y en otros estados y no hay noticias. También han tratado de llamar a las Bahamas, se han comunicado con las Bahamas, tampoco hay noticias. También se han mandado cartas a los gobernadores y la única respuesta que han tenido es que tienen que llamar un número para pedir un presupuesto para tratar de hacer una búsqueda y rescate por todo lo que tiene que ver con el callo de la Florida, con algunas islas y tratar de iniciar una investigación. Pero hasta hoy en día que estoy haciendo este video no hay ninguna noticia de ello. Solamente hay una sola pista. Hay una mochila que se encontraron en unas playas de Florida perteneciente a uno de los que iba en esta embarcación, Dariel Chacón. Pero hay algo extraño, dentro de esta mochila había unos papeles secos, también ropa seca. Entonces, si los papeles estaban secos, la embarcación no es tondida, no han naufragado, quiere decir que llegaron. Pero está extraño porque se llama a todas las autoridades de los Estados Unidos, autoridades de otros lugares y no aparece ninguna información dando nombre, característica, nada. Actualmente no se sabe nada. Hago este video para contarles sobre esta noticia, sobre este hecho y también para ayudar a familiares de estos parceros desaparecidos. Si alguna persona conoce o tiene alguna imagen de una embarcación de la que he mostrado en este video, es de gran ayuda. Hay muchos familiares de ellos que están en Cuba, y sabemos cómo es Cuba, donde no tienen buena comunicación y donde están desesperados. Hace seis meses no saben de sus familiares. Así que si tienes cualquier información, sería de gran ayuda. Y hablando de autoridades, quizá algunas personas han dicho, ¿han avisado a las autoridades de la dictadura cubana? Es por gusto. La dictadura cubana no le importa la vida de los balseros ni la de los cubanos que están dentro. La dictadura cubana lo único que le importa es estar en el poder y seguir haciendo que los cubanos sean más pobres, porque mientras los cubanos son más pobres, ellos pueden estar en el poder. Las personas que salen de Cuba buscando libertad, prosperidad, economía, salen por una sola razón. Cuba es un país comunista, un país que está hundido en la mierda por un sistema que hace más de 60 años implantaron lo que están en el poder. Y la única misión de esa mafia castrista que está en el poder es hacerte más pobre y más miserable. Yo soy Ultra y me cago en los comunistas y en todo lo que se menea.